Entramos con más, a mí se me hace que este año sí le estoy quitando el trabajo a nuestro amigo Alejandro Millán de contacto animal, porque pues, ¿Qué crey? Yo estoy aprendiendo tanto al grado de que ya sé cuándo es un animal exótico, cuándo no. Por ejemplo, en esta mañana tenemos a una ranita verde, es pequeña, muy saltona, ya lo vi aquí muy activo a nuestro amigo Alejandro, y aparte tiene ojos rojos, vamos a conocer más sobre sus características, muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días Mayra, feliz año. Feliz año, dos mil dieciséis, arrancamos pero con ganas. Empezamos con todo, aquí traemos a una ranita de ojos rojos, es una ranita arbórea de ojos rojos, es un ejemplar que lo encontramos desde Colombia hasta algunas ciudades de México, es un ejemplar mucho muy saltono, parado desde que llegó, es un ejemplar muy bonito, la verdad este se utiliza como mascota, para tener este tipo de animales, tienes que tener un poquito de experiencia en su manejo, porque los lo que son todo lo que son anfibios, tiene que tener una 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 humedad mucho muy específica. Ajá. ¿Qué significa? Si no hay una humedad cerca de ellos, inmediatamente se mueran. Estos animalitos tienen una una consistencia muy bonita en sus patitas. Ajá. En sus manitas, no sé si alcanza a ver la cámara, tienen lo que vienen siendo como que muy gorditos los dedos. Sí. Porque tienen unos son cojinetes, esos cojinetes lo ayudan para lo que viene siendo para, no sé si alcanza a ver ahí la cámara, ayudan para que puedan trepar, ellos son animales que son arborios, entonces tienen que estar trepando, y son animales que son nocturnos. Mucha gente me pregunta, cuando tenemos este tipo de ranitas, y siempre lo hemos platicado, que los colores de advertencia son animales que pueden llegar a tener veneno. Este tipo de rana, lo que tiene es sus ojos rojos, y lo que dicen los, ahora sí que diferentes biólogos, que este tipo de ojos lo que hace es asusta a sus depredadores. ¿Qué significa? Ellos siempre están dormidos durante el día, tienen los ojos cerrados, no se ven. Entonces, cuando llega un depredador, inmediatamente abren los ojos, asustan. Y lo asustan. Y es donde ellos pueden llegar a moverse. Bueno, ahora, pero no tiene nada, es decir, ella no va, no va a dañar a una persona, no tiene como veneno, ya ves que también se ha dicho mucho que orinan, y que la orina es lo que hace que. Hay muchos animales que, los sobre todo los que son los, los anuros, los animales que tienen este tipo de, de características, pueden llegar a sugerir, agregar, este tipo, te acuerdas que lo que platicamos con el sapo, como una lechita. Sí. Este tipo de rana no hace absolutamente nada, hay otras ranas que son más chiquitas, o colores que tienen mucho más vistosos, que pueden llegar a ser muy peligrosas. Esta rana no pasa absolutamente nada, realmente los colores de advertencia son para distinguirse de otros animales que crean que es peligroso, o que es venenoso, pero no hace nada. Se utiliza como mascota, sí, su alimentación está a base, lo que son insectos, sobre todo grillos, le podemos dar algunos tenebrios, sofobas, que son unos gusanitos, y tiene que tener muchísima humedad. Y es muy delicada, ¿verdad? Es muy delicada. Sí. Tiene que tener una humedad más o menos de lo que viene siendo entre el sesenta. A ver, yo tengo miedo, si me salta, ¿qué hago? Pues brincas con ella. Pues brinco con ella, ¿verdad? Ella lo que tiene que tener es una humedad más o menos del sesenta, al setenta por ciento, es mucho, muy importante que tengan humedad, y lo que sí es muy importante, en los terrarios, debemos de ponerles plantas para que se puedan esconder. Ellos cuando tienen miedo, inmediatamente buscan una planta para poderse esconder, le podemos poner plantas sintéticas, y siempre se recomienda que pongamos plantas naturales. Wow. Sobre de pronto, plantas fuertes para que ellos se puedan esconder. ¿Cómo sabemos si es hembra o es macho? La hembra es mucho más grande que el macho, este tipo de animales, la hembra siempre es mucho más grande, la cabeza es un poquito diferente, este es un macho. Muy bien, bueno, pues aquí lo tenemos, te agradezco mucho por acompañarnos, yo me quedo con imágenes de esta ranita tan bella, que se puso un poquito más calmadita conmigo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Al contrario, vamos a ti, por la invitación. El número de teléfono para que se comunique. Nueve cinco seis tres cero nueve cero cuatro ocho dos, nuestras redes sociales, contacto Animal USA, en Facebook, Twitter, y demás, en Instagram, para que puedan estar en contacto con nuestras presentaciones, o sobre todo las pláticas para escuelas. Muy bien, bueno, pues ahí está, muchísimas gracias con esto, yo me despido, que la pasen bonito, que tengan un excelente martes, aquí se queda con ustedes este animalito pequeño, esta ranita chula, con ojos rojos, esperemos que no salte. chula, 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 Gracias.